¿Cuál es la importancia del sueño y los estudios de privación? Entonces, no se le permitía a la ratica nunca entrar en sueño REM. ¿Qué se comenzó a encontrar? Que cuando los animales no pueden, incluyendo los seres humanos, mantener o entrar en el sueño REM, comienzan a deteriorarse enormemente sus funciones vitales, principalmente la termorregulación, la capacidad de aprender, de regular el comportamiento, de controlar los movimientos. Las emociones comienzan a volverse cada vez mucho más negativas, agresivas, estresantes y cada vez la conducta se empobrece más, incluso llegando a alucinaciones y demás. Y todo esto puede llevar a la muerte. Por eso, como que el sueño en general es muy importante y el REM y todas las fases de sueño son fundamentales, en especial el REM y el de ondas lentas. Se ha visto que las personas privadas de sueño incrementan la actividad de la amígdala. Esto hace que las personas se sientan durante la vigilia mucho más ansiosas y comiencen cada vez a desarrollar más, se activen más y puede incluso entrar en un ciclo de insomnio, de trastorno de ansiedad. Entonces, ansiedad y depresión son estados que se exacerban en personas privadas del sueño o con mala calidad del sueño. Vemos que se inhiben algunos componentes prefrontales y también posteriores implicados en el control de las emociones. Entonces, se pierde también cada vez más la capacidad de controlar nuestro comportamiento y nuestras emociones. También se ha visto que las personas que suelen dormir poco o no tener horas adecuadas de sueño comienzan a ganar peso, ¿no? Básicamente por incrementos en grelina que hace que les dé más hambre y por una disminución en leptina que hace que quieran comer todo el tiempo cosas grasosas e hipercalóricas. Se ha estudiado que esto puede que en varias personas, principalmente en mujeres, que hay un incremento enorme del peso en las personas privadas del sueño. Además que las personas privadas del sueño suelen tener problemas de aprendizaje. Igualmente los estudiantes que dejan para estudiar a última hora, la noche anterior del parcial, entonces no aprenden, les va mal en el parcial. Bien, y también cómo algunas de siestas pueden favorecer los patrones de aprendizaje, ¿listo? Donde el sueño REM va a ser más importante para el aprendizaje motor y el sueño no REM para el aprendizaje como de palabras y declarativo. Las curvas de memoria, entonces las personas después de dormir definitivamente tienen, o sea, que se han hecho siestas y han permitido dormir, recuerden mayor cantidad de eventos y palabras y les va mejor en el parcial de psicobiología, ¿no? Y también, pues mejoran sus ejecuciones motoras, son más precisos, ¿sí? Y a la medida en que se priva del sueño, pues cada vez tienen peores resultados, son más, les va peor en las tareas de coordinación motora, son más torpes por no dormir bien. Esto es un peligro en términos sociales, en laborales y también, por ejemplo, en la conducción y demás, de vehículos, o andar por ahí en la calle privado del sueño, es un peligro para todo el mundo, ¿sí? Y vean cómo, pues, poder dormir, la cantidad de sueño y las noches de sueño, pues mejoran la ejecución enormemente día tras día, ¿sí? Se mejora la memoria visual también en las personas que han dormido bien, pero las personas privadas del sueño, cada vez hay mayor... Problemas para recordar eventos, ¿listo? Y esto, pues, ha llevado a proponer la importancia del sueño de ondas lentas en la consolidación de la memoria. Entonces, sabemos que durante el sueño de ondas lentas es la fase en la que ocurre una sincronía entre el hipocampo, la corteza, el tálamo, y la corteza, principalmente temporal y frontal, para la formación de los recuerdos y las memorias. Entonces, si sueño de ondas lentas no podemos aprender adecuadamente, ¿sí? Bien, algunos, por ejemplo, el estrés crónico puede conllevar a la pérdida, a que esa relación no se mantenga y que tengamos más problemas para aprender. El sueño es fundamental para la creatividad, lo hemos ya mencionado, entonces las personas privadas de sueño son menos creativas y las personas que duermen, por ejemplo, bien, suelen soñarse con eventos, pues, si se han trabajado mucho tiempo en un problema, que pueden resolver sus problemas, ¿no? Por ejemplo, los psicólogos tienden a soñarse con los problemas de sus pacientes para ayudarles, y en general lo que trabaja es a soñar con los componentes para solucionar sus problemas. Es así como durante el sueño, pues, hay una gran cantidad de testimonios y relatos de serendipia, por ejemplo, con Einstein, que se soñó la teoría de la relatividad, con los carruajes corriendo a la velocidad de la luz por encima de un tren. También, de ahí viene un poco toda esta noción de la relatividad especial, o el modelo atómico de Neisborgs, que se lo soñó, pinturas de Van Gogh, de Dalí, y bueno, y canciones, cualquier cantidad de canciones soñadas, que son bastante creativas, ¿sí? Entonces, el sueño es necesario para controlar nuestras emociones, si no dormimos, si nos quedamos de sueño, comenzamos a entrar en una fase de desregulación de sueño, de agresividad, de ansiedad y depresión, por eso están tan fuertemente relacionados, ¿sí? De aquí viene como esta relación entre estos cinco factores, entonces vemos que la calidad del sueño determina enormemente los mecanismos de regulación de estrés, pero si estamos expuestos a mucho estrés, se puede alterar la calidad del sueño. Lo mismo con respecto al metabolismo y la alimentación, alteraciones metabólicas pueden alterar el sueño y el estrés, y viceversa, y el desempeño en funcionamiento cognitivo y en funcionamiento inmune, también está relacionado con el sueño, con el estrés y con el metabolismo, ¿no? Entonces, todo esto está regulado, formando como este pentágono de calidad de vida, ¿sí? Donde alteraciones en cualquiera de estos elementos pueden llevar a que nuestra vida comience a perder calidad, ¿sí? Problemas, personas con baja calidad de sueño o con mala higiene de sueño comienzan a mostrar alteraciones como demencias, cáncer, diferentes enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, problemas inmunes, ¿sí? Accidentes, o sea, todo esto en última se vuelve un problema social y epidemiológico bastante grave, ¿no? En términos de la educación, en términos de la psicología de las organizaciones, etcétera, ¿no? Por eso es importante trabajar sobre calidad de sueño, y más cuando vimos que muchos de nosotros no tenemos tan buena calidad de sueño, ¿sí? Bueno.